Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien y en el video de hoy les voy a mostrar algo que me tiene enamorada. Y las que me siguen en Snapchat ya lo deben de haber visto, así que si no me sigues en Snapchat y no estás siendo la primera en ver estas noticias que yo traigo, bueno no son noticias, novedades, no sé, cosas que traigo, síganme, les dejo el link en la mitad de información que les voy a hablar es de esto. Bueno, extensiones de cabello, porque la verdad yo tenía muchas ganas de verme diferente, sentía como que ya me estaba viendo igual, como por el último año, año y medio, no sé, toda la vida, no sé. Entonces, bueno casi desde que me hice como huevo el cabello como que me estaba viendo totalmente igual y dije, oh necesito algo. Ok, creo que estamos en un mejor ángulo, creo que me favorece mejor este ángulo, claro que sí. Ah, les decía, entonces tenía ganas de cambiarme de look y era como que había dicho, bueno, me corto el cabello. Y ya les había comentado también en algún blog que me quería cortar el cabello, pero dije, ay no. Es que yo soy tan indecisa y realmente como estoy alta, siento que el cabello corto solamente se... O, bueno, el caso es de que solamente me gusta el pelo corto, o sea, me gustaba como se veía peinado. Y dije, ok, Cintia, sea realista, tú no te peinas diario y vas a odiar cada vez que no te peines tu cabello. Yo digo, ok, piensa otra cosa, piensa otra cosa. Y dije, pues extensión de este cabello. Y otra, y ah, y estaba viendo unas fotos de hace tiempo y entonces yo tenía una melena abundante y me acuerdo que hasta me la secaba con difusor y se me veía así y la venía lara y dije, ¡Ah! ¡Eso quiero! Dije, ¡Eso quiero! Y las tengo. Y de verdad que como vieron en Snapchat, me encantaron. Les voy a enseñar cómo vienen primero, Cintia, por favor. Y ahorita les voy a enseñar cómo es de que yo me las pongo. Así que no se muevan. Ya saben que me encanta cómo esta marca lleva, manda sus cositas. Obviamente no llegaron así, ¿verdad? Yo ya las saqué, ya me las probé, ya hasta se las puse a Mika. Ahora, el recibo, no necesitamos ahorita el recibo. Ahí está. Y las extensiones vienen aquí, en este. Entonces, en esta parte viene una pequeña muestra. Entonces, tú, esto viene totalmente sellado con esto plateado. Entonces, primero tú abres esta pequeña muestra. La sacas, ves el largo, ves la textura, ves el color. Si te gustan, abres la otra pieza. Porque si acaso dices, no, ¿sabes qué? El color le fallé. ¿Sabes qué? Este es algo como que digo, no, no es el que yo quería, me equivoqué, bla, bla, bla. Puedes regresarla, pero si no has abierto esta que está sellada. Por eso te mandan una acá. Entonces dices, no, no me gusta. Vuelves a meter todo y lo regresas. Y pues lo cambias y te regresan tu dinero. Y entonces ya, si estás seguro y dices, sí, sí me gustó, lo quiero, abres esta. Yo ya lo abrí los dos, obviamente. Y mira, te trae dos clips extras. Ah, y no sé, pero les tengo que enseñar la caja. No sé, se me hace súper linda. A mi hija también le gustó. Es bella, ¿no? Y entonces, esta es como que me gustó esta, no te dije tecnología, este estilo de extensiones. Porque, no sé, las que son mamás o a veces andas a las prisas y a veces son como que muchas tiras de que te tienes que poner de clip. Ya estaba aquí, ya estaba aquí. Y si te vienes tardando como una media hora o hasta más en ponerte todas las extensiones y que te quede pues como tú quieras, ¿no? Y entonces, esto es de que vienen cuatro. Les voy a dejar el link de toda la información porque también algunos de ustedes me la pidieron. Por eso también estoy haciendo el video en la cajita de información. Y también hay un código de descuento por si quieren ir a checar también el código de descuento. Entonces, esta es una sola, chequen esto, es una sola cortina, pero tiene cuatro. Pero no creas que aquí están todas hechas bolas y se te va a ver como que aquí el bulto. No, están como tejidas y están como hacia abajo. No sé si lo alcanzarán a ver. Vean. Disculpen mis sueños que no me las he pintado. Entonces, se ve súper bien. Es mucha cantidad de cabello. Y lo que me gustó también que comenté en Snapchat, que abajo, no sé, o sea, no está como que muy desvanecido y que casi no se te ve pelo abajo. Porque, imagínate, tú tienes poquito pelo aquí y después te pones más poquito, entonces se te va a ver como más hinchado. Y después acá todo poquito, entonces no se ve muy bien. O sea, aquí sí tiene abajo como que recto. Me encanta, me encanta, me encanta. La verdad, yo lo pedí, no sé, creo que aquí, no sé, creo que está un poquito más claro este. Pero me gustó el look porque mi sueño, mi sueño es tener las puntas, o sea, acá oscuro, después un poquito amarillo y después acá las puntas súper claras. Pero mi cabello nunca ha aguantado eso. Entonces, no he podido cumplir ese sueño. Y dije, ok. Porque también cuando pedí la cola, ¿se acuerdan? También la pedí muy clara. Entonces, este tono me encantó. Y yo siento que así se está usando. O sea, no te tiene que quedar totalmente exacto porque obviamente se va a ir perdiendo. Ahorita van a ver cómo es que me las acomodo. Y la verdad, el pelo está súper, súper suavecito. Y obviamente porque venían dobladas, porque no te la mandan en una caja así, sino que te viene como les digo ahí metida. Entonces, ahorita les voy a pasar como que más o menos la plancha aquí en las puntas para que se pueda ver lo largo. También les voy a dejar en la cajita de información exactamente cuáles fueron las que yo pedí el largo. Que creo que si más no recuerdo pedí el 24 pulgadas. Porque yo mido unos 75. Entonces, para que vean más o menos en dónde me llega el color. Creo que pedí el gold blonde. No sé, no me acuerdo. Pero entonces, en este mes se los dejo en la cajita de información. Pero me gusta mucho. Yo pedí, de hecho, o sea, las extensiones son como este kit. Este kit. Este kit. Y luego también, vean, los broches vienen como que en comparación con eso. Pero no inventé. De verdad que es... Me voy a tener que despuntar mi pelo porque si no se va a ver aquí todo. Y después el pelo tan bonito. Y yo pedí unas extras. Porque dije, bueno, tal vez sin... No sé. Yo dije, tal vez no viene mucho pelo. Tal vez se va a ver medio pelonchitas. Porque en este estilo de extensiones se llaman, creo que wet. Es nada más una tira que te pones súper rápido. O sea, o sabes, ahí quiero el pelo largo. Te la pones. Y también siento que me va a servir para cuando a veces me la puedo poner y me puedo recoger el cabello. Y hacerme como que una cola larga que se vea como más difuminada. Diferente. O también me la puedo poner y a veces como que nada más te quieres hacer una trenza al lado. Pero el chiste es que a veces quiero que se me vea más largo el pelo. Y como que andar como ratón. Batallando con el pelo. Si saben. Y luego dije, bueno. Pero cuando lo quiera suelto. Igual no sé si se me va a perder bien acá enfrente. Y pedí otros extras. Vean. Creo que este es el que te venden. Creo que este es el que te mandan de muestra. Es un pedazo pues considerable. Entonces tú en este, este es el pedazo que tú dices, oh, me lo quedo, no me lo quedo. Pero pues si te lo quedas. Si es como que otra cortinita. Si, si te conviene. Y pedí estos extras. Vean. Para que cuando me quiera ver de cabezota. Aunque la verdad porque yo pensé que no iban a venir muy, muy con mucho pelo. Dije, tal vez van a venir pelones. Pedí dos chiquitas. Ay, pero vean. Yo, 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 no sé. Yo creo que ahora tengo de más pelo. Entonces yo pienso que si acaso me voy a poner como que estos chiquitos aquí a los lados. Para que me dé un poquito más de, aquí se me pierde un poquito más. Pero vean. O sea, prácticamente tengo otro kit. Me encanta. Y luego ven también están como que muy de abajo. Sí se ve como que mucho pelo. Me gusta. Entonces, me las voy a poner. Ustedes van a ver cómo es que me las pongo. Pero dejen primero, les paso tantito la plancha en las puntas. Para que se vean más parejas. Porque como venían dobladas. Ahorita vuelvo. Listo. Aquí tengo mi pinzita. Y de hecho, ahorita como que me quedé medio impresionada. Porque yo mi plancha la prendo y no sé, por costumbre. Ay, están viendo el closet. Ahí está. Por costumbre, la pongo siempre hasta lo alto. No sé, para que se caliente rápido. Yo no sé qué manías tengo. Pero la prendí hasta alto. Y así se lo di. Y hasta que reaccioné, dije, oh. Me recordó que estas extensiones, de verdad que las puedes enchinar, planchar. Y como vean, usé la temperatura máxima. Y realmente están bien. No se han chicharrado ni nada. Y también, estas extensiones también las puedes pintar. Yo te recomendaría. Dicen también que las puedes decolorar. Pero, no sé. Yo digo que es pelo, pues, que ya no está pegado a tu cabeza. Entonces, si de por sí, cuando decoloras tu pelo pegado a la cabeza, se te maltrata. Yo siento que, si tienes duda. Porque yo las de la coleta. ¿Se acuerdan que yo las pinté como tres veces? Y las lavé con jabón. De para lavar los trases. Porque ustedes, vayan a ver aquí el video de las coletas. Y verán todo aquel drama que yo hice. Y entonces, yo siempre recomendaría, a eso iba. Que si no saben bien qué color, pidas un color más claro. Por si así ya no es tu color. Porque, obviamente, no sé. Tienen varios colores en la tienda. Pero, a veces, pues, tu cabello es diferente. Lo pidas más clarito del que tú sepas. Y, si acaso no te ha quedado algo, lo pintas. Porque siento que es más fácil poner color a quitar color. Yo creo. Entonces, puedes pintar tus extensiones. Y aunque dicen que también las puedes decolorar. Pero, no sé. Yo no las tengo nada de ahí. Pero, bueno. Entonces, lo que yo voy a hacer. No me voy a poner todas. Porque, como ya ven, tengo demasiado pelo. O sea, demasiado pelo falso. Y lo que voy a hacer nada más es... Ponerme la gruesa. Y unas dos aquí enfrente. Para que se me vea como que diferente. Lo que voy a hacer... No sé. ¿Dónde me la... No me la quiero poner tampoco muy abajo. Ni muy arriba. Entonces, lo que haces. Es, con una pinzita. Te divides el cabello. Y yo ya le planché las puntas, como les dije. Y vean qué hermosura. No la dejé perfecta, ¿verdad? Pero, es bellísima. Y entonces, aquí lo acomodas. No le quise planchar muy hasta arriba. Y ya más o menos tú te... Aquí voy a usar la cámara de espejo. Como siempre la uso. Y ya te la acomodas. Yo he visto que muchas utilizan... Se hacen como que un frapecito. Con un peinito. Pero, yo nunca he tenido el problema de que se me caigan. O sea, mi pelo como que está tieso. Entonces, sí las agarra muy bien. Entonces, si tú sientes que tu pelo es el que resbala todo. Pues, entonces, sí. Hazle como que frape. O también ponte un poquito de spray. Spray en el... Y ya te frape. Y ya se te detienen bien. Pero, yo nunca he tenido ese... Este problema. De que se me resbalen las cosas. Entonces, ahí está. No sé. La verdad no sé cómo me están viendo. Pero, o sea, sí ven. Ya me la acomodé. Aunque creo que esta me quedó un poquito saltada. Pero bueno. Creo que así está bien. ¿Me vieron? ¿Me vieron o no me vieron? Y... Voy a soltármelo. Ahorita lo van a ver de abajo. Quiero primero que vean cómo me las pongo. Y vean. Ustedes... Digan si se ve o no se ve. Y obviamente se van a ir disolviendo. Creo que me... Fíjense que creo que adelante me voy a poner mejor los más gruesos. Porque... Porque sí siento que... Que como que me hace falta más pelo. ¿Verdad? 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 Es que uno se emociona. ¿Verdad? 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 Entonces, este casi me lo estoy poniendo en donde acaba el otro. El otro que me puse acá atrás. Porque este siento que me está quedando muy para acá. Pero bueno. Ahí más o menos se las acomodan a ustedes. Ya, sí, ya, sí. Sí. Yo sé que van a decir. Oh, sí. Pero se nota mucho la diferencia de tu cabello al otro. Pero... Supongo que ese es el estilo, ¿no? Que se ve un poquito más degradado. Siento yo. Ahí me gusta. Pero bueno. Aunque también cabe mencionar que sí me hace falta como que... Matizar un poquito mi cabello. Pero pues, o sea... Cosas que se pueden solucionar. Apunto a este que me gusta. Ok, hermosas. Pues, hasta aquí el video. Ya les enseñé cómo me pongo las extensiones. Y que estoy encantada con mis nuevos pelos postizos. Ok. Ay, espero que todo se haya salido bien. Esta es mío. Ah, es mío. Bueno, también cabe mencionar que tengo que arreglar yo bien mi cabello para que se pierda alguien con esto. Pero... Bueno, hermosas. Les recuerdo que en la lejita de información les dejo la información sobre las extensiones, mis redes sociales y un código de descuento para que si quieren pedir algo pues lo pillan. Si no, pues no, ¿verdad? Y si quieren ir a checar también a ver cuánto cuesta, si les gusta, no les gusta y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Les mando un abrazo bien, bien grande. Si te gustan los videos, por favor suscríbete. No se te olvide suscribirte. También sígueme por Instagram que estoy contenta porque casi llevo a los 9 mil. Y... Es todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.